Compañeros, ¿qué tal? Me encuentro cerca de un centro comercial que se encuentra prácticamente frente a emisoras unidas, subiendo hacia las lomas. Bueno, conductores de motocicletas, vehículos, personas en particular, han capturado a este presunto ladrón que ustedes observan en pantalla. Caballero, ¿usted fue una de las personas que ayudó acá? La verdad que yo lo miré que venía corriendo, pero sí, da pesar de que realmente la gente ande robando y que a veces lo despuesen de las cosas que realmente le ha costado a uno. Gracias. Y vemos acá parte de las personas también que le están acá amarrando. Caballero, ¿usted era uno de los conductores de motocicleta? No, andaba en el carro, yo miré todo el asalto y vine a ayudarle a auxiliar a la señora. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí va la señora y el hombre la asaltó y salió corriendo. Igual otros compañeros que andaban la auxiliaron. ¿Venían acá cerca? Allá atrás estábamos, por el colegio, y desde allá salió corriendo el hombre. Entonces le dimos seguimiento y otro grupo lo agarró aquí y él venía por acá, entonces lo conseguimos. ¿Esperando que venga la patrulla? Sí, estamos esperando, pero ya andaba un desarmador ahí. ¿Él? Sí, ahí estaba, se le acoge la bolsa de desarmador. ¿Qué tiene que decir usted? Nada. ¿Qué le andaba asaltando? Obviamente no va a tener ninguna declaración, pero estamos viendo acá, golpeado evidentemente, amarrado lo tienen acá con un alambre, esperando hace ya ratos. ¿Es periodista porque le tiene que golpear a uno la cara? ¿O ladrón? Bueno, parte de las molestias acá, otros medios de comunicación también que están molestos y se ve, tuvieron problemas, enfrentamientos con el presunto ladrón. Vemos por acá al otro lado que se encuentra también la señora que estaba siendo asaltada o intentaron asaltar acá. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Ahorita no lo está. Sí, pero ¿está bien? Sí. ¿Usted es familiar? Soy su hija. Ah, bien, bien, tranquila. ¿Llamaron a algún ambulante? No, aún no, pero yo creo que sí la necesitaremos porque... Sí, se ve muy tenso. Sí. Respire, mire, no le pasó nada, gracias a Dios. Ella padece de la presión y pues... No entiendo, entiendo. Puede pasarle algo. Claro, no se preocupen. Respire, respire tranquila, gracias a Dios, pues no le pasó nada a ella, la vemos que está bien. Aparte de, obviamente, del asalto, pues el susto, ¿verdad? El temor de lo que le pueda pasar a uno. Ya sabemos cómo está la violencia en el país y que ahora no solo asaltan, sino que hasta matan personas. Así que el llamado a las autoridades también y, por supuesto, a las autoridades policiales hay que se presenten rápido acá en las afueras de este sector del mall porque se están presentando varios, se puede decir, enfrentamientos acá en el sector de este centro comercial donde permanece este joven presunto ladrón que venía persiguiendo a esta joven cuando pidió auxilio y conductores y personas particulares pues lo persiguieron hasta traerlo a este sector. Hay tráfico un poco en la zona, obviamente se detienen a observar qué es lo que pasa, pero por lo general lo demás está normal, normal acá. Está amarrado, está él sí amarrado acá. El presunto ladrón que se encuentra esperando, no lo dejan obviamente moverse, él intentó huir, escapar de acá, pero acá permanecen las personas que lo capturaron, que lo detuvieron y frustraron este asalto contra la señora que se encuentra bastante nerviosa acá. Compañeros, si no tienen alguna pregunta pues volvemos a estudios y esperando, haciendo el llamado siempre, no puedo creer que aún no haya llegado una patrulla, todos esos operativos que pasan acá en el Boulevard Suyapa y no se ha presentado, sí, no se ha presentado ninguna autoridad policial a la espera de lo que pueda pasar. Francis, aún no llegan las autoridades y vemos que amarran un poquito más a este joven, además que lo vemos golpeado de su rostro. Existe mucho temor por ahí, ¿no? Se cortó la llamada Siga, creo, no sé. Bueno, ahí podemos observar, ya nuestra compañera Francis Espinal nos decía que al momento de capturarlo, las personas que estaban ahí pues golpearon a este joven que es un presunto ladrón, presunto. Lo que sí es que la gente de Evangelina se está tomando la justicia por sus propias manos, ahí podemos observar. Siento que trataron de ayudar a la señora que estaba siendo víctima de un asalto, según lo que manifiestan los familiares y los testigos del hecho, pues habrá que ver las autoridades cuando lleguen, qué hacen al respecto. Francis, ya nos escucha. Francis, cuéntenos un poquito, relátenos un poco cómo se dio el hecho aquí en las afueras de este centro comercial, compañera, sí, como escuchábamos anteriormente a una de las personas que frustró este asalto, sería en la parte de atrás, por el colegio que se encuentra acá cerca de este centro comercial, como subiendo a las lomas, que se percataron que iba a darse este asalto, la señora pidió auxilio, gritó, corrió mientras el presunto ladrón la perseguía y pues ellos también lo siguieron de inmediato, en motocicletas, en vehículos o caminando, hasta lograr capturarlo acá en las afueras del centro comercial. Se encuentra acá amarrado con una alambre en sus manos, bastante golpeado, y también se encuentra acá la joven, la muchacha que obviamente está nerviosa, tiene miedo, me decía ella, extracámaras que le vayan a hacer algo al identificarla, y pues solo están insistiendo. Miren, es increíble, aún no aparece ninguna autoridad policial acá por la zona, siendo que estamos en una céntrica donde siempre usted va a ver operativos acá por el Boulevard Suyapa, pues el llamado a las autoridades porque se puede complicar la situación, hay personas acá que están a la espera que lleguen porque no quieren que el supuesto ladrón huya de la zona.